¡Osos! ¡Cante fuerte ya! Un compañero elegirás y su espada tomarás Ir allá y dile así, cuídate que es Yol y Yol Un compañero elegirás y su espada tomarás Ir allá y dile así, cuídate que es Yol y Yol Ar, 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 ar Los piratas hacen lo que quieren Somos el terror de los siete mares Y cuando robamos a nuestros enemigos No hay lugar como yo ni yo Tómate un ginger ale y después súbete Dale duro en el pie No hay lugar como yo ni yo